¡Suscríbete al canal! Está en inglés el vídeo, pero me ha parecido interesante traerlo en español, ya que bueno, pues como os digo, como estoy siempre teniendo cositas para el Mi A1, pues me ha parecido interesante y os lo traigo. En la descripción del vídeo vais a encontrar una carpeta que puedes descargarla, no sé a qué servidor la subiré, seguramente sea mega. Y una vez que lo tengáis descargado, evidentemente si lo hacéis con el teléfono, lo tendréis en vuestra memoria del teléfono, que se llamará Mi A1 Temas, ¿vale? Esto lo único que tenéis que hacer con un explorador de archivos, le dais a extraer, ¿vale? En mi caso no sé si estará por aquí, o me estoy quedando ciego, a extraer el primero. Y nos saldrá esta carpeta, ¿vale? Dentro de esta carpeta tendremos dos, uno son los temas oscuros y otro son los... bueno, yo me llamo temas blancos, por así decirlo, y entonces podemos instalar el que queramos. Yo por ejemplo, pues mira, ya tenía instalado de antes el de Pixel y el de Spotify, y después había instalado uno oscuro. Esto simplemente, pues no tiene misterio, simplemente le damos aquí, le damos a instalar, esperamos que se instale y listo. Y lo único que tenemos que hacer luego es irnos a ajustes, irnos a pantalla, opciones avanzadas, y aquí abajo se desbloqueará una opción nueva que, pues, por defecto no viene. A medida que instalas el tema, aparece. No sé si enfocará bien, creo que sí. Bien, le damos aquí, y ya directamente tendremos todos los temas que vamos instalando. Un suponer, imaginar que yo quiero poner este. ¿Veis cómo se cambia? Lo único malo es que esto es una cosa que siempre se queja la gente, es la notificación, que siempre se queda de color blanco. Esto casi siempre, o cada vez que yo he instalado un tema en un móvil, siempre se me ha quedado blanco. No sé si habrá alguna forma luego, pues, con Substratum, que es una aplicación que está en el Play Store, que también tiene temas, y que necesita ser usuario root para cambiarlo. Pero, no sé si cambiará también la parte de arriba, pero este método es, como es, sin ser usuario root, pues, está al alcance de cualquier persona. Ya veis que podéis cambiar perfectamente la apariencia del terminal, incluso sin reiniciar. Que, por ejemplo, no os gusta el tema oscuro, porque, no sé, hay gente que le emparanoia bastante esto. Pues, lo cambiamos, por ejemplo, ponemos el del Google Pixel, y ya, pues, lo tenemos distinto, ¿no? Esto, según a priori, lo que yo he podido ver, simplemente cambia la apariencia de los ajustes y de la barra de arriba, de la cortinilla. O sea, los iconos siguen igual, es una cosa que no cambia, pero, bueno, que os lo digo, pues, si queréis tener una apariencia totalmente distinta. El dialer no cambia, los mensajes, o sea, la aplicación de mensajes tampoco cambia, la mensaje que tenemos por aquí, ¿vale? Sigue apareciendo igual. Yo, los únicos cambios que he notado en ese sentido es ese, simplemente son los ajustes y la cortinilla de notificaciones. Pero, que bueno, que os digo, que es una cosita que no ocupa apenas nada, podéis probarlo, si os gusta, pues, le das un toque diferente a los ajustes y listo. Así que, nada, me ha parecido interesante traeros el vídeo, porque hay gente que, bueno, pues, como yo, nos cansamos rápidamente de tener siempre los mismos iconos, los mismos fondos de pantalla, etc. Y me ha parecido interesante traerlo al canal. Decir que próximamente subiré un vídeo de cómo hacer una instalación limpia de Android 8, Oreo, por si sigues en Nougat o no te salta la actualización, para poder hacer el proceso, pues, desde instalación limpia y luego, pues, instalar a Google Can, rutearlo, abrir volvades, etc. Eh, bueno, esto ya lo trae más adelante, no os voy a mezclar vídeos, ni os voy a liar. Pero, bueno, espero que os haya servido el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, compartidlo y, bueno, ponedme en los comentarios si os ha servido y qué tema habéis utilizado. Así que nada, chicos, un saludo, gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.